Dice Doña Patricia desde Argentina, Pastor Super Orlando, ¿Puede un cristiano ser embrujado? ¿Tiene esto algún efecto en su vida? Bueno, bendiciones primeramente. Hay una disyuntiva ahí porque supuestamente un cristiano significa es una persona que está en Cristo, está completamente cubierta con la sangre, la protección del Señor. Esa persona no debe de tener o ser un acceso a ser endemoniado. Podríamos decir que la pregunta también se puede leer de esa manera. ¿Puede un cristiano ser endemoniado? Un cristiano, sin embargo, puede ser atacado. Un cristiano puede ser oprimido. Un cristiano en su fe y en su vida mental, emocional, puede ser que caiga bajo un ataque descomunal que puede traer opresión satánica. Pero yo no creo que una persona que está posicionada en el Señor puede ser endemoniada o embrujada como un aspecto posesional. Voy a dar una pequeña historia. Estamos una vez en mi país, República Dominicana, ya quien quería donar para la obra del Señor, que se construyese un hospital, una escuela, ese tipo de cosas, ayudas a los niños, en un pueblo, a unas dos horas y algo llamado Samaná, allá en República. ¿Qué sucede? Que en el terreno de este caballero se le había permitido a una persona que hace brujería, que supuestamente en el pasado fue pastor? Que es increíble la historia, que se ha convertido de pastor a brujo. Y ahí, pues, mientras estábamos en el terreno, había personas, superdonadas, todos escuchen estas personas en línea, haciendo filas con la expectativa de visitar a este brujo en esta casita rosada que estaba en el terreno. Y, bueno, mi oración en el momento fue, Señor, si es tu voluntad, que este terreno sea tuyo, que se remueva este Señor de ahí. Pero lo que aconteció fue que cuando terminamos la visita y por unas dos o tres horas, te confieso que hubo presión, nos sentíamos confusos, estábamos buscando por dónde nos íbamos a hospedar y había un ambiente tan poderoso espiritualmente, negativamente hablando, que se sintió que la visita de nosotros a ese terreno trajo un desafío al campo del enemigo y hubo presión. Ni siquiera entramos en conversación con el brujo ni nada, simplemente estuvimos ahí. Y cito este ejemplo para, entonces, enfatizar que nos sentimos oprimidos y el ambiente estaba completamente tomado por esta fuerza satánica. Pero nunca entró en mi vida, ni en la vida de los que estamos ahí, ni del abogado que nos acompañó. Simplemente sentimos que había opresión del diablo y que tenía que ser removida. Y como fue, como eso aconteció, es para otro momento, pero sentimos la opresión. Mi respuesta, entonces, al final es, un cristiano puede ser atacado y puede ser oprimido. ¿Cuándo el cristiano abre la puerta? Sin embargo, el cristiano deja que el pecado entre o se descuida en su relación diaria con Dios. Este ataque puede ser mayor, pero que llegue a un momento de, a un estado de posesión debe ser algo muy extremo. Bueno, pero rapidito, nos contaste estas historias, bajarnos colgando, ¿con qué pasó? Ah, ¿se fueron? ¿No? Oh, bueno, no, si quieres, te digo la historia, pues está bien. No, así cortito, sí, porque hay esas preguntas. Sí, claro. El señor contestó la oración, Superlojonaz. A las dos o tres semanas, el arquitecto que estaba conmigo, un amigo muy bueno de mi vida, ¿no? Bueno, me reportó que el brujo murió. Yo creo que lo que pasó fue que hubo juicio contra él porque, como te dije al principio, este hombre supuestamente era pastor y quizás fue que se fue engañado por el deseo del dinero porque estaba cobrando. Cuando veíamos la gente en la fila, las personas pagaban por la consulta espiritual. Entonces, yo creo que la presencia de los hijos de Dios en ese terreno y también la voluntad de Dios que se usase para la gloria de Dios trajo juicio y ojalá que se hubiese arrepentido. Pero recibí la noticia aquí en Estados Unidos de que había muerto. No sabemos cómo. ¿Y el terreno? ¿Qué hicieron ahí? Está a la disposición del señor. Hay una familia que tiene este terreno y pues para la gloria del señor. Bueno, ok. Entonces, en un sentido estricto o por lo menos desde su perspectiva, el cristiano no puede ser embrujado. Donde está la presencia del Espíritu Santo, no puede estar ahí un demonio haciendo posesión. No, pero acuérdate que yo creo que un cristiano puede ceder territorio. Entonces, si el cristiano cede, el enemigo puede entrar más, pero es un extremo que sea posesionado. Ok. Ok, dice. Juan Carlos, Juan Carlos, gustaría. Bueno, sin entrar a los detalles de si le creo o no la historia al pastor. Lo habí de Deuteroma 18.10 que no haya en medio de ti encantador, ni agorero, ni hechicero. O sea, para Dios eso es abominación. Entonces, si Dios no le gusta, ¿cómo va Dios a permitir que eso le afecte a un hijo de él? O sea, yo no le encuentro sentido. Entonces, sí acepto dos cosas. Una, que mucho de la brujería y hechicería es mentira, es engaño, es fraude. Pero sí también existe una verdadera brujería y hechicería, que sería la capacidad de que por medio de fuerzas naturales intervengan en contra de mí a cosas o en contra de la gente, etc. Pero yo no creo que un cristiano pueda ser embrujado. No hay nada que funcione contra nosotros porque estamos en las manos del Padre y lo que está en las manos del Padre nadie lo puede arrebatar. Sí entiendo lo que quiere decir el pastor Orlando y lo comparto, que en algún momento yo puedo sentirme oprimido, ofuscado, en un ambiente tóxico, ¿verdad? Eso sí, estamos de acuerdo, pero nada va a penetrarme a mí porque yo soy hijo de Dios y estoy bajo su cobertura. Pero a veces le queremos echar la culpa a una brujería de una obra de la carne. Por ejemplo, yo he escuchado, personas que dicen, ah, es que tiene un espíritu de ulterio. No, eso es una obra de la carne. O sea, no es que se le metió un demonio llamado ulterio, no, es que es un carnívoro, ¿verdad? Y anda viendo a ver qué se come, ¿me entiendes? Pero le echa la culpa que alguien le echó una brujería, que era una buena mujer, pero le echaron alguna pócima o algo. No, eso es obra de la carne. Y eso es lo que, así como lo veo yo, ¿verdad? Obra de la carne, idolatría. Ok. Bueno, dice Doña Luz de Colombia, siguiendo con este tema tan interesante, los cristianos pueden ver los demonios físicamente. ¿Es eso normal, Pastor Juan Carlos? No recuerdo ningún versículo de la Biblia que alguien haya visto un demonio físicamente. Es más, el único caso que tenemos es de una burra viendo a un ángel de Jehová, a un ángel de Dios, ¿verdad? O sea, pero otro caso, sí, que me venga a mí a memoria de haber visto a alguien que dijeron, yo vi un demonio. Son 31 mil versículos en la Biblia, puede ser que se me esté olvidando alguno, pero ahorita no recuerdo, no, pero ellos no dijeron que lo habían visto, ¿me entiendes? O sea, que diga la Biblia que lo vieron. Y del ángel, sí, vemos ver a gente hablando con ángeles. Y la Biblia dice, otros sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, pudiera ser que ellos sin saberlo haya visto fuerzas del mal también, eso lo podría creer, pero... Hablando de eso, correcto, yo no puedo decir que alguien vea físicamente demonios. Sí sé que la gente dice que los ve, o los huele, o los siente, pero creerles otra cosa. Bueno, pueden haber manifestaciones sobrenaturales en que la persona puede entrar en un tipo de trance, o la mente, como es la mente humana, puede crear, trata de justificar la experiencia espiritual que la persona está teniendo, y puede haber alguna imagen. También el Señor puede utilizar similitudes, me refiero a un ámbito espiritual en donde puede ver lo que... Si la función del ataque demoníaco es serpentina, por ejemplo, es sutil o de engañar, la similitud espiritual para la persona que tiene el Espíritu Santo, se va a conectar con la imagen de una serpiente. Si la opresión es sexual o de otro tipo, depende de la funcionalidad del ataque del enemigo, la persona puede entrar en un ámbito espiritual porque su espíritu está conectado así, o porque el Señor lo permite. Estoy tratando de separar las cosas mentales, porque hay cosas que son mentales, que la gente comienza a ver cosas que no existen, pero si el ataque es genuino y hay una fuerza demoníaca, y el Espíritu Santo está envuelto en mantener al creyente separado, protegido de esto, se pueden crear similitudes producidas por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de la misma persona, viendo la funcionalidad del ataque, de una forma cuasi visual, podría decir así, que le diga la clase de espíritu que está obrando. Esa es la idea, pero yo estoy de acuerdo en el que yo no puedo con mi ojo natural ver un demonio, tiene que ser una experiencia espiritual que me permite ver con mi ojo espiritual, llámese discernimiento en ese sentido, una situación que se asimile en imagen al tipo de experiencia que se está produciendo. ¡Hey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana, así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube, y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.